Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, tenemos mucho que hacer hoy porque miren, todo eso queremos quitarlo de ahí porque ya trajimos la gaveta. Miren, esta es la gaveta. No es una gran cosa, pero pues ahí es donde teníamos toda la herramienta. Bueno, mi esposo. Este, y anoche, bueno, es que también ayer no teníamos agua y como aquí no tengo donde almacenar, este, ayer llegando mi hijo del trabajo, pues de volada nos fuimos por esos dos tanques y la gaveta y otras cosillas pequeñas que caben allá adentro, en el carro. Y miren chicas, ahí las pusimos y ahorita los estamos llenando y también estoy lavando ropa. Pero sí chicas, ayer sí me dio cosa porque ni cómo almacenar agua, no tengo donde y se fue el agua. Y pues ya se hizo noche y pues ya decidimos ir por los de estos tanques para el agua y la gaveta. Ahora, este, ahorita lo que vamos a hacer es acomodar la gaveta, está bien pesada, ahorita me dolieron las muñecas y la vamos a poner allá pegada para acomodar todo esto ya para que se vea un poquito más organizado aquí y quitar lo que tengo en mi cuarto, en el clóset, al ladito del clóset, ahí, hay que quitar todo eso. Pero sí chicas, mi esposo me hizo esa manguera, era una manguera pero le puso allá una de esas que se enchufe a la llave y ya, este, para mientras. Pero sí chicas, este, miren, este, estoy lavando también, ahorita les voy a estar grabando todo lo que haga. Ayer grabé pero se me hace que lo voy a subir ese video aparte chicas porque se me va a hacer mucho y no quiero tanto subir, o sea, no quiero aburrirlas. Pero bueno chicas, miren, estamos llenando eso y, este, y ahorita estoy lavando y vamos a acomodar eso y ahorita les grabo. Miren chicas, ya la pusimos ahí. Ay, qué cansado es eso de verdad. Esta gaveta la trajimos, no está muy bonita, ya está viejita pero la trajimos porque dónde vamos a poner todo ese mugrero y el que tengo ahí adentro. Este, ahorita ya nada más vamos a acomodar todo, luego le damos una pintadita pero, sí, este, ya trajimos eso, lo bueno, porque sí, no sabemos ni dónde acomodar tanta cosa. Miren, ahorita ya, este, nos empezamos a, empezamos a acomodar todo y ya. Porque sí hay mucho que acomodar, pero ahorita les grabo chicas. Miren chicas, así es como vamos, ya estamos despejando más aquí pero todavía nos falta. Ay, qué aburrido es esto, no me gusta andar este, guardando herramienta o andar seleccionando herramienta. No me gusta nada, pero miren ya, ya queda menos. Miren, allá está lo que nos sirve, eso. Ahorita ya vino el de la basura y se llevó la basura que tenía allá. Ya es menos chicas, pero miren. Así queda. Esta es tierra, esa es mía. Miren, nada más nos falta eso. Y eso de ahí. Miren. Así como les dije, les dije, este, este se lo voy a llevar a mi hermana y mi niña ahorita va a lavar su monopatino. No sé cómo se llama eso. Lo va a lavar. Este y ya. Mi hijo, el mayor, se llevó las tapas de los tanques en el carro, en la cajuela, por eso no los he tapado. Pero ahorita que llegue ya se los pongo ahí, para que no le caiga basura. Pero sí chicas, ahorita ya vamos a comer porque ya tenemos hambre. Y la lavada, ahorita voy a atender otra vez y ya. Así en el solazo voy a atender, ni modo. Y ya es la última carga, porque ayer también lavé. Pero bueno chicas, ahorita les grabo. Miren chicas, ya atendí. Este, ya ahorita voy a hacer de comer, porque no hemos comido. Por estar con esta, miren. Pero ahorita les grabo chicas, voy a hacer algo de comer. Miren chicas, ya terminamos. Miren, esto es mi tierra. Esto de acá, mi esposo lo va a embarrar en la pared de atrás. Esto es cemento. Y esto es tierra, yo digo que la va a tirar. Tierra de esa de arena. Este. Y pues esta se va a deshacer de ella, porque la va a hacer allá. Lo va a echar atrás. Y ya. Y miren chicas, así quedó. Hay que echarle una pintadita ahí, pero ya más adelante, porque si este, si le hace falta. Y miren, aquí sacamos basura, y ahí está otra basura. Y ya vino la basura, como les había dicho. Pura basura. Ya vino la basura. Hemos estado sacando bastante basura. Y yo digo que nos hace falta todavía, porque pues sí. Todavía necesitamos deshacernos de cosillas. Pero miren, quiero limpiar aquí, y allá abajo, y acá. Aquí ya también hay palillos de esos de las, de la papaya, miren que se cae. Ahorita los voy a quitar para que se caigan de una vez, y ya barrer. Pero miren chicas, ya quedó ya, allá adentro ya quedó limpio, déjenme les enseño. Miren chicas, aquí ya quedó limpio, miren. Nada más mi bocina, eh, Chile me dijo que le iba a poner, y ya. Esa silla va acá, porque es del escritorio, mi niña no ha atendido su cama, qué bárbara. Miren. Pero ya, ya quedó limpio, ya no está todo el mugrero que estaba antes. Y también tenemos que ir por el Rotoplast. Esa mañana vamos a ir por él. Este, vamos a ir por él, pero ya en la noche, como, como ayer. La verdad, sí fuimos bien noche, llegamos aquí como a las dos de la mañana. Pero, este, ya, ya quedó chicas. Ya nada más nos faltan unas cuantas sillas, el, ¿cómo se llama? El Rotoplast, y una bicicleta que tengo yo ahí para hacer ejercicio. Es todo lo que nos falta, y ya. Y tirar una basura que tengo allá también. Y miren, esto, este, mi hijo lo anda haciendo con sus compañeros, pero lo andan haciendo poco a poco, porque creo que tienen trabajo aparte. Este, y lo andan haciendo poco a poco. Este que está aquí, lo voy a poner allá, donde estaba. Allá lo voy a poner. Y la caja esa tiene una impresora, pero no sé, no sé mi esposo qué le va a hacer a eso. Pero ya poco a poco, chicas, ya es menos, la verdad. Ya, este, nos hemos estado haciendo, deshaciendo de muchas cosas. Y ahorita ya voy a quitar la ropa, porque ya se secó. Y ahorita les grabo ya cuando ande barriendo ahí. Y le hicimos chonguitos a la, a la bugambilia, miren, porque como pasábamos por ahí, la lastimábamos bastante. Pero miren, puros chonguillos que le hicimos. Parece de esas huerquillas que le hacen puros chonguillos. Miren. Ya quedó. Ya no me falta. Este se lo voy a dar a mi vecino. Esta maderita no sé qué le vamos a hacer. Esto yo ahorita lo guardo. Y esa madera no sé. Ahorita les grabo, chicas. Y esa madera no sé. Y esa madera no sé. Y esa madera no sé. ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicas, este, ya terminé. Ya eche agua enfrente, arreglé enfrente, ya arreglamos lo de la gaveta, que fue bastante, verdad, demasiado, le eché agua aquí, ahora sí a las plantitas que, que trasplante ayer, ya les, les eché, este, ya les., a todas las demás también les eché, ya regué un poquito ahí, para que ellos estén frescos los perritos, este, y ya. Terminé por hoy Ya no aguanto esta parte de aquí Porque cargamos la gaveta Y está pesadísima Este Pero bueno chicas, terminamos por hoy Fue mucho trabajo hoy, la verdad Pero Espero les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Dios los bendiga, bye bye Gracias